Un segundo. No, ya viste, ahí está. Ahí está, este, los fuertes. ¿Ya viste? Ahí está el planetario. El punto ese blanco que está. Ahí está. Ahí está el planetario. Está en los fuertes. El teleférico. El estadio. ¿Ya lo viste? Ahí está. Ah, sí es cierto. Se ve bien clarito. ¿Qué tal? Listo. Para bajar. ¿Qué? ¿No, acá? No, 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 Cerro Zapoteco. 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 ¿Y usted puede ser de Morelos? De Morelos. No, no está. Está ahí. Está ahí. Pon plantas. Sí. Pon plantas. Santiago Lozcán. Mira, ¡icer! Gracias por ver el video.